Hemos vivido una vez más que el llamado arreglo escolar se está convirtiendo en una supresión sistemática de unidades, en este caso fundamentalmente en educación infantil. Este año en el proceso de escolarización se han suprimido un total de 142 unidades de educación infantil en la comunidad. Un total de 66 aulas en la provincia de Valencia, 23 a la provincia de Castellón y 46 en Alicante. Con esas cifras es evidente que con la excusa de la bajada de la natalidad y con la excusa de que se está yendo población inmigrante que está volviendo a sus países de origen, lo que no se puede ocultar es que el motivo real es el incremento de la ratio a 30 alumnos por aula en todas las aulas de infantil, junto con el Distrito Único, lo que está provocando es la marginación de algunos centros y suprimiendo unidades en la pública, a la vez que incrementan en determinados centros concertados, porque también hay que decir que hay centros concertados que escolarizan al alumnado con más dificultades en los que también se están suprimiendo unidades. Queremos anunciar un elemento muy claro. Si los valencianos nos dan su confianza en el 2015, este será el último año que habrá 30 alumnos por aula en la universidad infantil. Nos comprometemos a que habrá 25 alumnos por aula en la universidad infantil el primer año de gobierno como medida más urgente para intentar combatir desde los inicios el fracaso escolar y para atender mejor a los niños, porque yo creo que cualquier persona, no hace falta que sea especialista en educación, sabe que es imposible trabajar con 30 alumnos de 3 años en un aula.